Te juro que nomas vi esto y quedé Quedé impactado, miren esto Ahora soy musculosa El dogue Mamadísimo nos va a hacer miércoles Muy bien, excelente Ay, wey, ya empezamos el juego, ok A ver, hola dogue, ¿cómo estás, wey? Presiona F Para usar la linterna, gracias Ah, bueno Wow, ¿por qué hamburguesas? ¿Qué pedo? ¿Me la va a robar? ¿Por qué cangreburgers, wey? ¿Regresa otra vez? ¿Regresa otra vez? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El laberinto siempre cambia Ok, 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 ok Agarra la hamburguesa Muy bien, la agarro Oh, ya gané, excelente Se terminó el juego Dígame que eso no fue todo el juego ¿Qué pido, wey? Ay, hijo de tu madre, wey No, dogue, no Ay, ¿qué pedo crees tú, wey? ¿Qué pedo? Eso me va Ay, wey Eso casi me mata Es el mono, wey Es el mono de... ¿De dónde era? Yo ave beautiful eyes Soy una chica linda Sí, 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 sí Ya sé que se llama Pedro el mono Y sé que es del meme de no ahora, por favor Pero en ese momento no me acordaba del nombre Pedro Ok, gracias Muchas gracias Sí, está bueno Baja en you Detrás de ti No, no, no No, 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 no Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí, wey Nah, cállate, wey No, ya, wey Déjame en paz, wey ¿Qué con este, wey? ¡Llámane a la policía! ¿Ah? No, 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 no ¡No! Es lo que tranquilo, wey Pero ¿por qué la tiene contra mí ese vato, eh, wey? ¿Qué pedo, wey? Hijo de tu madre Mira, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Mira, tenemos uno, wey Ya, tenemos uno Sí la logramos, wey Sí la logramos ¡Oh, oh, oh! ¡No me agarra, wey! Sí, me agarró, wey ¡Ay, wey! ¡Quítate tú! No, no, ni que estuviera tan contento contigo, wey Estúpido Sí, cállate, wey Espérate, espérate ¡Eres un juguete! ¡Escapa de mí! Ah, bueno ¡Oh, wow! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué juego tan más random, wey? Estoy jugando en mi vida, wey ¡Wow! ¡Ah, mira, cambió! Es como si fuera un backroom, ¿no? Sí, sí, sí Parece que sí ¿Tú escuchaste eso? No, lo escuché Mira, aquí, aquí, aquí ya ¡Wow, wey! ¿Un H, en serio? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, wey! ¡Vámonos! ¡Porque no se muere! ¡Sí, se muere! ¡Ya, bueno! ¡Vámonos! Asunto resuelto O sea, literalmente no puedo hacer nada con él, wey Está mamadísimo Me quita... No, me avienta un fregazo en la cara, wey Ya tenemos otro, wey Ah, no sé por qué un H se recarga, wey ¡Qué pedo! Ese, wey, va a estar cazando todo el tiempo, wey ¡En serio! Ya, no hay pedo, wey Ya nos libramos de ese, wey Aquí está este vato ¡Tómanos, wey! ¡La ñonga! ¡Imbécil! ¡Ay, wey! No, manches Y yo sin stamina, wey ¡Qué chulada! Por ahí ¡A huevo! ¡Excelente! ¡Oh, de morir! Y no está tan complicado el juego, eh Está facilillo Ahora es otro ¡Ay, este, wey, otra vez! No, no Quítese la ñonga, wey No, 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 este, wey Bueno Vamos, rápido, rápido Jugamos, jugamos, rápido Che, che, de bola, de bola, de bola Va a estar caster y caster este, wey, eh ¡Ey! ¡Buah! ¡En serio, wey! Es una broma, ¿verdad? Está detrás de mí ¡Está detrás de mí! ¡Está detrás de mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, prefiero matar a este, wey! ¡No, pues no se muere con nada! ¡Ah, bueno! Este, wey, sí se muere, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí se muere! ¡Ah, wey! ¡Para que no esté fregando durante cinco minutos! ¡Wow! De la nada recuperé O es que estaba ahí, wey Mira, por si se levanta Como los de The Walking Dead, wey ¡Ah, bueno! No, si se va a levantar ¡Mira! ¿Habla solo el, wey? Sigue hablando el, wey ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? Y se reconstruyó automáticamente los muros, wey O sea, cuando él va pasando O sea, yo pensé que era un reinicio de nivel O algo que iba a pasar Pero no, wey ¿Por qué estoy muerto? ¡Ja, ja! ¿Por qué te disparé, wey? Ese, wey, castrocillo, eh ¡Ah, la burger! A esto le echas más provocación No se muere con nada el, wey, eh ¡Ay, wey! ¡Oh, sí se muere! ¡Qué buena onda! ¿Ahora qué? ¡Qué buena onda, no? ¡Wow! Ahora el piso es lava ¡Qué chulada, eh! Perdón que antes estaba un poquito alto el juego Ahora ya no Y ahora te voy a estar castrando otra vez, ¿verdad? Pues es que este, wey Mira, mejor matamos al otro, wey Y ganamos y ya, wey Porque este vato lo mato Y no pasa nada O sea, el juego ni siquiera se acaba ni nada ¡Wow! ¿Quién se rió así, wey? ¡Qué pedo! ¡Tengo miedo! ¡He has no mercy! No lo puede matar al otro, eh Mira, a otra Mira, este, wey, ¿pa' dónde vas? ¡Wey, estoy acá! Ahora es otro... Bueno, es que son niveles así como que de backrooms, ¿no? Y ya, es todo Es todo ¿No tiene final el juego o qué pedo? Creo que no, eh Creo que no Creo que es uno que había jugado hace mucho de Among Us Que es parecido Que literal no tiene fin de niveles O sea, todo es repetitivo Todo es lo mismo Bueno, cada vez se vuelve más difícil, eso sí No sé si los niveles se van repitiendo O qué pedo No, la verdad es que no sé Creo que sí, eh ¡Ey! Otra vez No manches, inicio desde el nivel 1 Ya, vámonos, vámonos Vámonos, Tepi, vámonos Es exactamente el mismo Pero es el impostor, güey Y esta vez son latas Que hay que recolectar Estoy mamadísimo Mira, 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 mira Que músculo, mira Hay que recolectar latas, creo yo Creo yo Pero había jugado un poquito también este juego Pero la verdad no es tanta cosa, eh O sea, literalmente es lo mismo Nada más hay que ir viendo poquito a poquito Las paredes A ver qué sucede Y como no sucede nada Agarramos leche Creo que es leche Creo que era leche Y de repente vemos un cuadro ¡Wow! ¡Qué impresionante cuadro! ¡Wow! ¡Qué tenebroso, güey! Es un cuadro de aquí del backroom ¡Ey! Ok, sí Me asustó el cabrón Y este es básicamente el güey Mira, mira Chécate, güey Qué mamado está el güey Qué mamadísimo está el güey Literalmente No sé quién ganaría de ellos dos El impostor, güey O Dogge La verdad no sé quién No tengo salida Me dio el fregazo de mi vida, güey Eso tuvo que doler Pero literal, güey Si se echaron un tiro ellos dos, güey Dogge Y él O sea ¡Wow, güey! Literal, güey Sos un crack, güey Por echarte un volado ¿Quiénes son? Eh ¿Quién sos tú, güey? ¿Qué miedo? ¡Ayúdame! No te quedes viendo, güey ¡A la burger, güey! Me dio el fregazo de mi vida ¿Tú quién eres, güey? Güey, te sientes bien Mirando cómo me dan un fregazo, güey Te sientes bien, brother ¿Quién anda tocando, güey? Es lo mismo que... ¡Ay, güey! Atrás de mí No hay nada atrás de mí ¿Para qué me quieras asustar, güey? No hay nada atrás de mí, güey Ya me la... ¡Wow! ¿Ahora dónde voy, güey? ¿What? ¿Y ahora dónde voy? ¡Wow! ¡Qué pedo! ¿Vieron eso, güey? ¡Qué ñongas, güey? ¡Qué ñongas, güey! Ok, esa ventana... ¿Esa ventana no la había visto? Ok Es que eso no la había visto, eh Lo había jugado, pero dije ¡Nah! Se ve aburrido O sea ¡Wow, güey! ¡Cambió! ¡Ey! ¡Cambió, güey! ¡Qué pedido! Es que lo vi en el juego Y dije ¡Nah! No tiene tanto chiste Pero como estoy avanzando Y al parecer Me está impresionando el juego Con detallitos chiquitos, eh Yo estoy realmente... Yo estoy completamente solo La verdad es que no creo Porque ese güey está rondando por ahí, eh ¡Wow! ¡Wow! Ok, es por acá, güey Es por esa puerta Ok Este sí me da un poquito de miedo, eh ¡Ey! Sí, pues sí, güey Sí, está bien Es que nada más tengo una vida, güey No puedo perderla No puedo perderla Nada más tengo una vida ¡Uh! Chuchas, güey Y no sé qué tengo que recolectar Yo creo que leches, eh Que yo recuerdo eran leches, ¿no? Pero, pues, este juego no le veía tanta cosa Hasta que estoy viendo Hasta que estoy viendo Que no está tan mal, eh ¡Ay, no! Si me puedo ver por la ventana ¡Wow! Se ve más falso, güey ¡Qué falso, güey! Literal, güey Efectos especiales de Marvel profesionales, güey Nomás Qué chulada, güey La verdad, eh ¡Ay! Ya vale, caca ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video